¿Cómo andan las cosas en el ocenario? ¿Qué? ¿Cómo andan las cosas en tu trabajo? Quiero saber qué tiene de raro. No, no. Me sorprende que me hayas preguntado eso. Está todo bien. ¿Eso solo vas a decirme? ¿No vas a contarme de los delfines o de esa horca malcriada que me pone los pelos de punta? Me da miedo que te lastime un día de estos. No, Belén es una amiga. Nunca me haría daño. Y claro, la tratas con tanta ternura. Cuéntame de los delfines. Bocón, come y come. Floppy que salta como una loca y van a estar. Vilma, Goliath, Clementina, Estrella. Bien, ensayan. Los veterinarios los cuidan. Está todo en orden. ¿Y no me vas a invitar un día de estos al ocionario? Sí, un día de estos. ¿Vas al baño? No, necesito hablar con Amari. Eso es, Rosario. Por ese camino lo vas a retener. Tienes que interesarte más por las sardinitas. Sí, Gotardo. Quisiera hablar con usted, señora. Está bien, lo escucho. Perdón. Adelante. Nano, ya te estaba extrañando. Disculpa un momento porque Gotardo quería decirme algo. Bueno, mejor lo dejamos para después. Permiso. Buenas noches. ¿Volviste a ver a mi nieta? Bueno, justamente de eso quería hablarle, Amari. No, no quiero ocuparme más de Camila. ¿Qué? ¿Cómo? Amari, por favor. Encarguese usted. Póngase de acuerdo con Silvio y, bueno, que... que él como abogado solucione el tema. Habla de mi nieta como si fuera un pleito. Que pasó algo que no quieras contarme. ¿No? No, no. No, no, es que realmente tengo mucho trabajo y lo estuve descuidando y... veo que una semana que uno trabaja a media máquina se atrasa todo, ¿no? Sí, claro. Claro, tienes razón, pero... tú sabes que es muy importante tenerte al lado. Silvio es muy amoroso, pero... hay cosas que él nunca podrá comprender. Sí, pero lo importante es que todo esto se solucione legalmente, Amari. Hablé con él. Yo estoy muy ocupado, Amari. ¿Me estás diciendo la verdad? No. ¿Qué estás haciendo caminando por la sala a esta hora? Venga a ver la cocina. ¿Y tú? Un asunto de negocio, es un plomazo. Una de esas cosas que no terminan nunca y al final para qué. Para no concretar nada. Deberías tener cuidado con tanta leche. Es peligroso, se te puede subir a la cabeza. Y yo no meto con tu laboral alcohol. Así que trata de no meterte con mis cosas. ¿Qué? ¿Yo me meto en tus cosas? ¿Yo? Vamos a la biblioteca, quiero hablarte. Por tu culpa estoy metido en un lío de padre y señor mío. Y ahora encima tengo que aguantar tus lecciones de honestidad y buenas costumbres. Pero yo no tengo nada que ver con tus líos. Porque nunca me metí con tus negocios. No, 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 yo no hablo de negocio. No, no, no. Hablo de esa muerta de hambre que metiste en esta casa que nos va a dejar a todos una manotras y otra adelante. De eso estoy hablando. Ya no tengo nada que ver con el tema Camila. Ah, claro, claro. Te diste cuenta que la chica era un problema y te arrepentiste. Pero qué pedazo de imbécil. No, me abrí porque es un asunto legal que no lo puedo manejar. Nada más que por eso. Ojalá se hubiera muerto con los padres. No se hubiera ahorrado problemas. ¿Cómo puede ser tan especulador? No lo puedo creer. ¿Por qué? Para juzgarme a mí. Si yo me hubiese casado con Felicia, estarías agachando el lomo como cualquier hijo de vecino. Pero no, 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 no. El señor es muy fino, muy fino. No, 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 no. Engatusó a la vieja con el asunto, con el cuento ese de la ecología y ahora anda por ahí tomando delfines y llenándose los bolsillos. Sí, pero me lo lleno con decencia. No estoy esperando que Amalia se muera para cobrar su herencia. Yo no hago nada más que cobrarme lo que es mío. Si no hubiera sido por mí, los habrían comido los piojos a todos. A ver, papá. ¿Qué hiciste cuando murió el padre de Camila? ¿Festijaste porque había uno menos para repartir? Y justo el más peligroso porque Rafael era el preferido de Amalia, ¿no? Por favor, era un pollero de la vieja casada con una prostituta que terminó como debía terminar. ¡Cornudo con un tiro en el pecho! No, a ver, a ver. ¿Cómo sabés que era cornudo, a ver? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Claro, corrupto, especulador, defraudador al fisco y ahora encima asesino. ¿Qué más me falta para cantar bingo? No te hagas la víctima porque sabes que gran parte de eso es verdad. Ah, claro, seguro. ¿Quién mandó a matar a Cristo? Seguramente no es la espada. No es la espada mandó a matar a Cristo. No es la espada, no es la espada. ¿Por qué te pones así? ¿Pero qué hacen? ¿Cómo se meten así en mi dormitorio? Porque estoy acostumbrado a ser el chivo expiatorio. Yo no sé qué relación tenías con el padre, pero sé muy bien qué te gustaría hacer con Camila. Pero, por favor, esto es una grosería. ¿De qué le estás acusando? De qué le estoy acusando, usando de manejos sospechosos, sospechosos en todo lo que tiene que ver con la niña de tu suegra. Pero, por favor, ¡sálcan de mi dormitorio! Lo único que falta que me dijo se transforma en mi juez. ¡Sálcan! ¿Querés que te diga la verdad? Si por mí fuera, esa chica estaría con un chaleco de fuerza y a cinco metros bajo tierra. Pero seguro no me extrañan si eres capaz de cualquier cosa. Todo el mundo dice lo mismo, pero nadie puede probarlo. No te confíes tanto. ¡Degenerado! ¡Eres un degenerado! ¿Te das cuenta? Están todos en mi contra. ¿Pero qué es lo que pretendes? ¿Cómo metes a tu hijo en mi cuarto? ¡Nuestro cuarto! ¿Cómo permites que me vean en ropa interior, impúdico, perverso? Estás completamente loca. Aquí el único loco eres tú. Tienes la mente podrida. ¿Para qué sepa yo soy mujer de un solo hombre? ¿Por qué no me haces un favorito y vas al mismísimo demonio? ¡A mí nadie me deja con la palabra en la boca! No, Manuel. Ya te lo dije. No volveré a ser tuya. Por favor, Felicia. Me desea. Vi el pecado en sus ojos. Por supuesto que me desea. Bueno, está bien, Fiorella. Bueno, pero no vuelvas tarde. Ya sé que no eres maripá, pero sabes que me preocupa. Ya me conoces. Ok. No hay. No hay. No hay. Gracias. Gracias. Perdón, amor, no te asustes. Simplemente quería darte el beso de las buenas noches. Ah. Y decirte que... te quiero. Ay, como dicen las modelos, el gran secreto para estar hermosa es descansar bien. Sí, por eso se esperan por todos lados y se matan haciendo dieta. Ay, yo no lo necesito. Tengo el mismo cuerpo de los 20 años. Bueno, tampoco la pavada. Ay, qué grosero eres. Hubieras merecido casarte con Aurora para que sepas lo que es vivir al lado de una gordita fofa. Sí, pero me casé contigo y sabes que le gusta mucho tu cuerpo. Tonto. Sabés, compré un anillo para mí para que me lo regales esta noche delante de toda la gente. ¿Qué importa eso? Cuando se vayan todos, te hago otro regalito. Mi amor, ¿te gustaría verme en brazos de otro hombre? ¿Qué mente tan retorcida? ¿Cómo me va a gustar verte con otro hombre? Eres tan degenerada que... No. Mi amor, ¿qué tiene? A muchos tipos se les ocurre esa fantasía. ¿Por qué no te vas a dar una ducha fría y te dejas de pavadas? ¿Por qué te pones así, eh? No tienes que tenerle miedo a las fantasías. La gente con moral no tiene esa clase de fantasías. A pesar de estar gordita, todavía tienes esos ojitos de degenerada. ¿De desprecio querrás decir? Ah, no sabes mentir, cuñadita. Si me estás desnudando con la mirada, tal vez podríamos repetir, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos juntos? Hace 18 años. Te faltó decir con cuántos días, horas y minutos. Tienes una memoria de elefano. Es que no hubo nadie más, no. Nadie más. ¿Qué pasa? Un beso. No me diste un beso. Supongo que hoy no vas a venir tarde, ¿no? No, te aseguro que no. Me acuerdo perfectamente que hoy es la fiesta de mi papito. A lo mejor podemos festejar nosotros también, ¿no? ¿Festejar qué? Te entiendo. Te entiendo. No quieres hacerte la prueba de genética. ¿Qué? Y no, claro, pero es que en tu lugar haría lo mismo. Me quedaría vivir aquí. Sí, pero ¿qué tienes en común con lo del Molino López? Nada. Sean o no sean tu familia, es lo mismo. No... Buen día. Buen día. ¿Qué? ¿Y por qué le tengo que explicar yo, eh? ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer de traducto ahora? No, pero si yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. No, no. No, no entiendo. Sí, ¿a qué? ¿Qué? Sí, que quieres vivir en la mansión. Ah. Quiere vivir en la mansión para recobrar su infancia, su familia, sus padres. No, pero... Para recobrar su infancia necesita ir a vivir a la mansión. ¿No recuerdas nada? No, pero... No, pero... No, pero... ¡Ahí se hagan eso! No, pero... No, no, no se acuerda de nada No, 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 no Permiso Uy, qué lindo los pececitos Eh, eh, vengo, Manuel, vengo a hablar con usted para ver si... Para ver si tiene una respuesta por lo que le pedí de ser su asistente ayudante auxiliar Sí Sí, sí, está bien La verdad es que me quedás bien, eh, así que... Ok, vas a ser mi asistente personal Gracias Bueno, 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 bueno Le juro que no se va a arrepentir, lo voy a seguir a sol y a sombra Bueno, también tampoco para que lo tomes tan a pecho, eh Bueno, gracias Permiso No, no me diga, no me diga que este es usted ¿Este es usted? Sí Guau, pero... Esta no se ve en la foto que es un dibujo que se pone la cara atrás, ¿no? No, no, soy yo Qué bueno Cuando deshamos el alocenario te muestro cómo lo hago Y... No sé, digo, ¿no podría enseñarme a hacerlo también? Si quieres Me voy para arriba ¿A dónde van? A la mansión Ah, voy con ustedes Ah, no, 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 chiquita, no Estamos muy apuradas Pero si yo estoy lista No estarás esperando a ver a tu enamorado, ¿no? Ah, qué tarada Yo no tengo ningún enamorado ¿Y entonces por qué quieres venir con nosotras? No, porque... Al final yo siempre me quedo sola Ustedes se van y yo acá y me aburro como un hongo Pobrecita Venga, mi sobrinita Venga, que la llevamos para que no se quede solita Venga, vamos Pobrecita ¿No hay un cafecito para mí, primita? Aunque hubiera, no te lo serviría Ay, pero, primita No necesitas hacerte la dura Para poner distancia Sé controlarme, ¿eh? No te voy a violar acá, arriba de la mesa No seas imbécil No tengo ganas de escuchar tonterías Si quieres, podemos ir a mi dormitorio, a mi camita Ay, pero qué obsesivo Pero no podés pensar en otra cosa que no sea sexo, sexo y sexo Teniéndote aquí tan cerca, no ¿Sabes una cosa? Cuando un tipo habla tanto de sexo y de mujeres Es porque en el fondo está ocultando otra cosa Estúpida ¿Cómo que van a renunciar? Bueno, no fue idea mía Fue idea de encarnación, señora ¿Pero por qué? Bueno, porque... Bueno, ella quiere irse de esta casa, señora Lo que pasa es que la vio hablando a usted con Willy Y se hizo ideas raras en la cabeza Y usted me entiende, señora Sí, 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 entiendo, entiendo Pero, sinceramente no me gustaría que usted se fuera Pero a mí tampoco, señora Si yo estoy muy conforme con lo que hago Pero insiste tanto, insiste tanto Que no sé hasta cuándo voy a aguantar, señora Y mire que yo tengo mucha paciencia Ay, no, Botardo No se preocupe Que yo voy a hablar con su señora No sabe cuánto le agradezco, señora Por favor, Botardo Vaya, vaya Gracias Uy, casi lo golpeó Tatita Venía a avisarle que en la sala está la mudita ¡Camila! Sí, voy Voy enseguida, ¿sí? ¡Camila!